Nueva York es ya el epicentro mundial de la pandemia, con un tercio del total de casos en Estados Unidos. Este estado acumula ya 160.000 positivos, superando a España e Italia. Nueva York lleva varios días encadenando récords diarios de muertes. Este jueves fueron 799 los fallecidos. Pese a los malos datos, el presidente Donald Trump se muestra optimista. Creo que la economía irá bien, ese es mi sentimiento, un sentimiento fuerte. He tenido buenos sentimientos sobre muchas cosas a lo largo de los años y creo que lo estamos haciendo muy bien. Parece que estamos en el extremo inferior de la curva en términos de muertes, una palabra terrible y oscura que hemos experimentado como nunca antes en este país. Wall Street cerró con ganancias. Su principal indicador, el Dow Jones de industriales, avanzó un 1,22%. Mientras, la Reserva Federal anunció nuevas medidas para paliar los efectos de la pandemia, entre ellas un nuevo programa de préstamos de 2,3 billones de dólares para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a los gobiernos estatales y locales. bienvenido, lo que tenemos que ver es la oportunidad de hacer para la pandemia. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!